hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy vamos a hablar de dos equipos que arman cambios entre ellos de los cuales hay uno de ellos que recibe a tyson miller un ex jugador el equipo de los marineros de seare vamos a hablar de este temita vamos a hablar de aron jorge que empata un récord uno de los leyendas de los yankees y estaremos hablando de david peralta que fue firmado por el equipo de los padres de san diego pendiente a estas informaciones antes estaría que te suscribas a este canal es la campanita en un buen live y sobre todo compartan este contenido recordarte que por ahí debajo te voy a dejar un link ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes líneas teresa ver alguna de nuestras entrevistas a peloteros es el link a lo cual tienes que entrar dicho esto empezamos con las informaciones un ex jugador de los doy es por aquí los padres de san diego firmaron el pasado sábado al ex jardinero de los doyers de los ángeles david peralta con un contrato de liga menores y lo convocaron para su debut en la temporada 2024 de la mlb el pasado miércoles sea anoche de acuerdo a doyer nation el pelotero se mostró por llegar al rival divisional y estatal de los doyers de los ángeles después de pasar el 2023 con ellos y dice por aquí el pelotero me alegro de estar de este lado espero hacer lo mismo llevé mucho tiempo enfrentándome a este equipo tienen mucho talento aquí parece que llevo mucho tiempo compartiendo compitiendo con este equipo pero es mi primer día de que están en centímetros de distancia quieren ganar soletero se unió a los frailes luego de pasar la temporada pasada con los doyers de los ángeles donde batió 259 de promedio 294 de promedio de envasarse 381 de sloving con siete cuadrangulares y 55 carreras impulsadas 133 partidos pero eso el año en la filial triple a de los cop de chicago y reveló porque tuvo un inicio lento dice lo siguiente para culminar cuando me operaron en el receso de temporada supe que este año iba a ser un iba a ser realmente difícil para mí y ha sido muy difícil para mí tratar de encontrar mi regreso a la grandes liga he estado trabajando y haciendo lo mejor que puedo y le desmuestro a todo que estoy sano realmente aprecio y estoy muy agradecido de que san diego tomara eso y dijeran hola david necesitamos tu ayuda y estoy aquí para ayudar al equipo a ganar concluyó david peralta donde se refiere que el equipo le dijo oye david necesitamos tu ayuda es que de ayer fue subido al equipo grande por los padres de san diego así que ahí está necesidades para él siempre y cuando un pelotero todavía le queden los calibres para poder jugar en grandes liga yo voy de acuerdo que siempre le den la oportunidad ahora no quiero que le den la oportunidad a una persona que esté en su casa sin trabajar hice un refrán por ahí no es la oportunidad no que cuando la oportunidad llegue tú esté listo para ella oye quiero una oportunidad de crecer en youtube el que algún día este canal se convierta en mi fuente principal de empleo claro yo tengo que hacerlo pero tengo que trabajar tengo que estar todos los días aquí trabajando tratando de ver en qué mejorar y todo eso yo me quedo así en mi casa o yo quiero crecer en youtube y así se llega la oportunidad yo no estoy preparado que va a pasar no voy a hacer nada entonces hay que estar trabajando siempre para uno poder llegar a a la meta pasando con la siguiente información vamos a hablar de aron jorge que ha pasado de que después de un inicio bastante complicado las primeras semanas de temporada de la mlb el bate de aron jorge ha despertado que está más encendido que nunca tan así que el capitán de los yankees empató una marca del legendario baby root los yankees de nueva york aaron jorge tuvo un desempeño glorioso en el juego del miércoles contra los mellizos de minnesota tras batear un monstruoso cuadrangular de 467 pies además de tres dobletes con esta cifra igualó a baby root más juegos de cuatro extra bases o más root y york están igualados dos partidos sin embargo ni york ni baby root ostentan la mejor marca de la organización de los yankees pues con luke y y todo de mayo quienes están en lo más alto de esa estadística con cinco partidos cada uno conectando cuatro o más imparables un solo día aron jorge pegó tres dobles potentes después de sonar un cuadrangular de 467 pies para totalizar dos impulsadas en lo en el duelo que los yankees ganaron cuatro a cero sobre los mellizos de minnesota poco cuadrangulares o pocos cuadrangulares de york han sido tan asombrosos como el cohete que dio miércoles por la noche la pelota salió de su bate a 113 millas por hora y está cada proyecto que viajaría a 467 pies hasta el tercer piso más allá del jardín y cerdo así que está señores que el capitán de los yankees vendiéndose encendiéndose y poniendo récords en los yankees de nueva york pasando con la información principal vamos a hablar de dos equipos que han armado un cambio entre ellos dice por aquí han pasado 72 horas de este que los marineros de ciares designado designaron para asignación a tyson miller y ahora es adquirido por los cop de chicago un cambio entre ambos equipos de la mlb de acuerdo a jeff pasan de y es bien los cachorros de chicago enviaron a su jugador de cuadro a de la liga menores que es loder con el propósito de hacerse de los servicios del revista tyson miller quien recientemente ha sido relegado por el equipo de los marineros de ciares miller regresa a la organización que lo seleccionó en la cuarta ronda del draft del 2016 perdiéndolo el año siguiente en waver ante los rangers de texas el derecho ha pertenecido a cinco equipos desde entonces donde ni siquiera ha podido llegar a 15 entradas para alguno de ellos sea que dando esto este lanzador en uno más del montón como por ahí revista no tiene opciones por lo que pasará directamente al bullpen de grandes ligas los cachorros tienen su cuerpo de relevo inestable por lo que su llegada deberá beneficiar de alguna forma a el equipo una vez se presente al equipo cargo tendrá que hacer un espacio en la plantilla de 40 hombres y ahora por otra parte recibió a cambio un jugador de cuadro que ha tenido un buen comienzo de 27 años de edad tiene un promedio de bateo de 297 392 de promedio de envasarse 486 de slogging 130 apariciones al plato para la principal filial de chicago en mayo ha conectado cinco cuadrangulares y es base robada en consintento que está excelente como restan sus números esta temporada son lo suficientemente fuertes como para que tenga la oportunidad de llegar a las grandes ligas como reserva este mismo año que se queda con él y tyson miller pasa a los cop de chicago así que ahí está señores siguen los cambios cuéldense que la fecha límite de cambio es el 31 de julio este año le bajaron 22 días 30 de julio creo que recuerdo y este mes de mayo lo que queda en ocho días porque es de 31 creo el de junio y el principio de julio va a ser el loco señor este año va a haber muchos cambios más de la cuenta porque porque desde mayo al principio hemos visto muchos cambios que se han realizado imagínense cuando se esté acercando ya la fecha límite todo lo que se van a disparar así que ahí está señores hemos llegado al final me gustaría saber su opinión al respecto de los datos que hemos dado aquí me los pueden dejar por ahí debajo como siempre los invitamos a que se suscriban a este canal y ven la campanita denle un buen like y sobre todo compartan el contenido que bendiciones y nos vemos hasta la próxima y